Queridos amigos, estamos este día nuevamente en los canales de Radio Tigre La Utópica y estamos saliendo en blanco y negro debido a que nuestros aparatos nos están diciendo Goodbye, pero eso no importa, lo que importa en el ser humano es que no pierda la calma aún en tiempos de escasez y en tiempos de dolores y verdaderamente es ahí donde se muestra la verdadera humanidad, el espíritu humano. Este día vamos a tratar de llevarles a ustedes el artículo titulado Eureka y vamos a empezar inmediatamente para que no nos coja el tiempo. Dice así, muchos humanos están aceptando o al menos considerando la teoría de que solo somos seres viviendo en el cuerpo de otro ser inmenso, el cual a su vez vive en otro cuerpo más grande y así sucesivamente hasta el infinito. Bien, la teoría siendo solo eso, no la puede refutar o aceptar nadie, sencillamente porque no hay forma de probarlo, pero de todos modos podría entrar entre los cánones de la lógica. Una nueva disculpa queremos pedirles por la falta de sincronización de la voz y del audio, o sea, del vídeo, mejor dicho. Pero aquí nos vamos. Y seguimos. De esto se desprende otra pregunta que ha martillado los sentidos del humano. ¿Quién es entonces Dios? ¿Un ser infinitamente grande que sustenta a los demás que vivimos dentro de él? Esta respuesta nos debería bastar para salir de la angustia innata que produce en el lobo, el querer saberlo todo, pero no termina ahí la cosa. Y seguimos quemando logronas como quema gasolina en un carro viejo y vamos siempre en busca y vamos siempre en busca de la angustia innata. Alguien se le encendió el foco y que paralógicamente raras veces usa su materia gris y agregó. Entonces Dios no existe. Nada más falso contestó otro. Porque Dios, siendo espíritu, no tiene nada que ver con la materia y es, según dijo el trovador de los nacos, la energía, inteligencia, el ordenador de todo el sistema que se llama vida o creación o diseño. Llámesele como se le quiera llamar. Y no quedó ahí la cosa. ¡Es música! Terció uno más. Entonces Dios es una computadora. La computadora maestra del universo agregó. Bueno, Faculto los escuchaba y casi somnoliento ya de tanta tontería les dijo y les aconsejó por su bien que dejaran de lucubrar y pensaran en forma más sencilla del asunto que ya de por sí es harto complejo diciéndoles que es preferible gozar de los bienes que la misma vida nos da en vez de estarnos preguntando de qué está hecha tal o cual material y les dejó este ejemplo el ejemplo de los niños. ¿Han visto ustedes? Les dijo el viejito de la azotea como también le llamaban a Facundo ¿Cómo los niños gozan con las cosas sencillas? ¿Han visto sus caritas rebosantes de alegría embadurnadas de frijoles o de salsa de tomate? ¿Escétera? Ellos no están preguntando de dónde vino todo eso ni mucho menos de qué están hechos como los adultos. Los científicos Los científicos son seres que abandonan las cosas sencillas de la vida en busca de los secretos que envuelven la materia como a la vez los teólogos buscan una verdad espiritual y hurgan en las religiones ¿Y de qué les sirve? De penas se llenan en su descubrimiento cuando dan con el secreto de la energía atómica que nos tiene a todos al borde de la muerte. Los teólogos y religiosos también encontraron la parte negativa del asunto cuando inventaron al diablo y dijeron que Dios castiga y es vengativo y que sólo una bueno, que sólo ama a una nación ustedes saben cuál es la cual nos produjo miedo y odio a Dios miedo y odio al diablo miedo a la vida y miedo a la muerte. Por decir estas cosas nos bloquearon nuevamente en Facebook no sabemos la fuente de las desaveniencias porque las pláticas de Facundo no tienen nada de malo. Así es que seguimos la verdad la verdad la anunció a la David de la Paz nuestro hermano mayor Jesucristo cuando dijo el que no se convierta en un niño no podrá disfrutar del reino ¿y cuál es el reino? El reino es todo el universo todo lo que nos rodea y con lo cual interactuamos en realidad son campos de fuego infinitos sin excepción todos vamos a recorrerlos por nuevo por medio de nuevas encarnaciones evolucionando siendo el infinito a la vez que un campo de diversión aprendemos por ejemplo que el fuego quema y que el odio anquilosa y la falta de amor mata que el placer desordenado también nos priva del gozo de la vida todo es lícito hasta tanto no provoque daño a uno mismo ni al prójimo somos muy enfáticos al decir estas cosas porque estamos convencidos y sabemos que algunos ya se están convenciendo también por eso dice Facundo debemos beber del agua viva que habló Jesús y que como el agua que calma nuestra sed natural esta nos calmará la sed espiritual las dos tienen la misma fórmula H2O el H2O de la vida espiritual significa que deben observar la hembra y varón por lo cual tiene un 2 entre la H y la O y la O naturalmente obediencia pero no a los asuntos del hombre cuando estén faltos de sabiduría sino a las leyes conductuales que ha emitido el ordenador universal para que nos vaya bien en el camino de la vida él en verdad no se beneficia de nada si obedecemos o no porque los que sufriremos por falta de conocimiento y de obediencia somos nosotros y recordemos también algo lógico el cuerpo material no puede vivir sin agua por mucho tiempo y el cuerpo por llamarlo así aunque es energía espiritual el espíritu tampoco podrá vivir sin la agua espiritual bueno dijimos la agua así somos nosotros nos saltamos reglas gramaticales pero ahí se fue cada uno traemos en nuestra propia conciencia las tablas de los mandamientos escritas por la mano del Hacedor Supremo dentro de nosotros mismos así que no busquen nada afuera al ser honestos y obedientes encontraremos la paz individual y colectiva y por agregado el de las naciones lo cual nos conducirá a la felicidad que es el trono del amor y al practicar el amor verdadero que es servir sin esperar recompensa estaremos más más cerca de su fuente que no es más ni menos a lo que ustedes le han puesto tantos nombres que no es no es la amenaza más grande para la vida del humano aún más grande que la bomba atómica y que todas las enfermedades del mundo juntas bueno hablamos y hablamos y no nos habíamos dado cuenta que también la música nos falló el fondo musical pero eso no importa lo arreglaremos inmediatamente después de esta pausa y hasta aquí llegamos queridos amigos deseándoles un feliz domingo y que tengan fe y confianza de que a la energía universal o Dios como quieran llamar no se le ha ido nada que podamos llamar errores los errores los cometemos nosotros por no estudiar las leyes éticas de la mecánica universal en su dualidad así es que el que tenga fe el que tenga esperanza tiene que tener en cuenta que la primera base de la vida para que nos vaya bien es honestidad dejemos ya de estarle poniendo zancaría al hermano dejemos ya de estar envidiando al que tiene porque voy a decirles una cosa personalmente ¿cuánto va a durar la riqueza a un hombre rico? bueno lo mismo que nos va a durar la pobreza a nosotros pero la gran diferencia está en en el final en el final donde algunos empezaremos a gozar de una vida más rozagante y otros empezarán a gemir aunque no lo creen son cosas que no dice Facundo ni Lord Facu sino que son asuntos que son transmitidos a esta persona por la conciencia universal y si alguno lo duda lo invitamos a que nos rematan y tienen acceso a nuestras páginas para que nos den el lomo al fin y al cabo como dijimos nos hemos curtido en las escuelas de la evolución de donde venimos y no nos arregla nada y no retenemos a nada así es que seguimos adelante deseándoles pues paz salud y amor como decía una persona bueno psíquica mucho 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 amor para ustedes porque verdaderamente el amor es la esencia de la vida y como somos dualidad hay dos clases de amores uno que alegra la carne y el otro que alegra el espíritu les deseamos de nuevo un domingo excelente y que mediten 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 y no se dejen engañar por los lobos vestidos de ovejas que acumulan por el mundo su amigo Lord Facu desde Eiken San Carolina Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!